Tompero Buscando siempre un refugio Donde ocultar esta inmensa soledad Que me mantiene en el futuro De tu recuerdo y reflejo en mi pensar Si darte un sueño no es suficiente Que puedo hacer para darte más Si di mi vida y te la mereces Déjame un poco amar Si tú no estás junto a mí Mi corazón no está aquí Mi vida dame cariño Caramelo de anís Es mi bachata un dolor Si yo no tengo tu amor Hasta mi cuerpo te sueña Te anotas de amor Tompero, Tompero Tompero, Tompero Me diste un tiempo pequeño Para adornarlo con gran fragilidad Como te dicen los viejos Mira adelante y no mires hacia atrás Si me entregues y no fue correcto Más de una noche para soñar Y convertirte en mi caramelo Te puedo desear Si tú no estás junto a mí Mi corazón no está aquí Mi vida dame cariño Caramelo de anís Es mi bachata un dolor Si yo no tengo tu amor Hasta mi cuerpo padece Caramelo de amor Si tú no estás junto a mí Mi corazón no está aquí Mi vida dame cariño Caramelo de anís Es mi bachata un dolor Si yo no tengo tu amor Hasta mi cuerpo padece Con novas de amor Pero, pero, pero Ahora puedo pedirte que regreses a mí Sin esperanza y cierta está mi vida sin ti Espero tengas presente que no puedo soñar Si no estás aquí Si tú no estás junto a mí Mi corazón no está aquí Mi vida dame cariño Caramelo de anís Es mi bachata un dolor Si yo no tengo tu amor Hasta mi cuerpo padece Con novas de amor Si me entregues Si no fue correcto Más de una noche para soñar Y convertirte en mi caramelo Que puedo desear Si tú no estás junto a mí Mi corazón no está aquí Mi vida dame cariño Caramelo de anís Es mi bachata un dolor Si yo no tengo tu amor Hasta mi cuerpo padece Que se con novas de amor Si tú no estás junto a mí Mi corazón no está aquí Es mi bachata un dolor Es mi bachata un dolor Si yo no tengo tu amor Mi caramelo Mi caramelo Mi caramelo Mi caramelo Gracias por ver el video